Mucho en mi familia los quise tanto en aquel momento Que sentí que me ahondaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas Pero dos tragedias iguales Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hay dentro en tu casa Por más que creas que tu amor es casa perdida Ten la seguridad de que Dios te quiere Y que ese cariño dura toda la vida Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y con gracia frente a la pena Combinando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Y la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuánto control y cuánto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Tiene que haber en una casa